Ya estamos tan habituados a la presencia de YouTube que cuesta creer que hace tan solo unos 13 años era solamente un simple y pequeño proyecto en la mente de tres emprendedores que ni siquiera podían imaginar el potencial de su idea de negocio. Sin duda en unos pocos años esta plataforma se ha convertido en todo un fenómeno de la sociedad actual y hoy hablaremos de su historia. Todo se remonta al momento en el que eBay compró PayPal. Muchos directivos y empleados no estaban muy a gusto con las nuevas políticas que se estaban implementando así que algunos de ellos decidieron abandonar la compañía. Lejos de ver aquello como el final, la mayoría aprovechó el momento para usar toda su experiencia y conocimiento para crear otros negocios en torno a la industria tecnológica. Algunos como Elon Musk se encantaron por el mundo aeroespacial fundando SpaceX, además de poner su granito de arena en el campo de la sostenibilidad gracias a Tesla Motors. Otros como Reid Hoffman empezarían a construir en su mente la semilla de lo que acabaría por convertirse en la red social laboral más importante del mundo, LinkedIn. Y por otro lado, Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley revolucionarían la industria tecnológica gracias a su futuro proyecto. YouTube iba a marcar un antes y un después en la historia de Internet. Lo cierto es que los orígenes de YouTube son un tanto confusos. Algunos cuentan que la idea surgió después de que sus fundadores quisieran compartir los vídeos que habían realizado en una fiesta y ante la incapacidad de encontrar una herramienta eficiente para este fin, se les ocurrió crear la plataforma, que acabó por transformarse en la red social que conocemos hoy en día. Después de estudiar durante varias semanas aquella idea de negocio, al fin, el 14 de febrero de 2005, aquellos tres jóvenes emprendedores registraron el dominio youtube.com. Poco podían imaginar, en aquel momento, el gran éxito que les esperaba a la vuelta de la esquina. El 23 de abril de 2005, el propio Karim colgó el primer vídeo en la plataforma, un escaso clip de unos pocos segundos, titulado Me at the zoo, en donde aparece el cofundador durante una visita al zoo. Era difícil de concebir en aquellos momentos, pero aquel sencillo y espontáneo vídeo significaba el principio de un viaje que llevaría a YouTube a convertirse en lo que conocemos hoy en día. Aquella herramienta había sido concebida como un simple repositorio, un lugar donde guardar y compartir con conocidos nuestros vídeos de una forma sencilla, pero pronto ocurriría algo que marcaría definitivamente el destino de YouTube hacia el estrellato. A finales de aquel primer año, la plataforma ya registraba unos 50 millones de visitas diarias, y en agosto del año siguiente, este número había ascendido a 7.000 millones. Sin duda, el crecimiento estaba siendo totalmente estratosférico. Otro factor que ayudó enormemente a su popularidad fue que Nike, tan solo 6 meses después de la creación de YouTube, quiso apostar por el potencial de aquella novedosa plataforma y publicó un anuncio. En el vídeo aparecía Ronaldinho jugando a fútbol promocionando unas botas de la marca. Aunque parezca increíble, Nike con su pequeño experimento logró algo asombroso, ya que aquel clip fue el primero de la plataforma en llegar al millón de visualizaciones. Y tenemos que pensar que esto fue un anuncio, el primer vídeo viral de YouTube había visto la luz. No es de extrañar entonces que pronto uno de los gigantes de la industria posara sus ojos sobre esta novedosa plataforma. Google, que había intentado reproducir el éxito de YouTube creando su propia herramienta para compartir vídeos sin demasiado éxito, adquirió en noviembre 2006 la plataforma de vídeos por 1.650 millones de dólares. De hecho, Google Ads era y sigue siendo hoy en día una de las potenciales herramientas para generar ingresos de la compañía. Después de que Nike hiciera uno de sus vídeos virales y de que muchas otras marcas se subieran al carro, a Google se le encendió la bombilla y pensó que con el tiempo el formato vídeo se convertiría en el escaparate perfecto de muchos anunciantes en internet. Y claro está que no se equivocaban. A pesar de que sin duda YouTube es una de las compras estrella de Google, la plataforma de vídeos online también se ha beneficiado mucho de esta transacción, ya que desde la adquisición ha sufrido una evolución espectacular, añadiendo muchas de las funcionalidades más famosas y mejorando notablemente su interfaz de usuario. De hecho, la principal clave de su rápida expansión fue precisamente su facilidad de uso y la simplicidad a la hora de compartir los vídeos en la plataforma. Cualquier usuario sin conocimiento previo sobre informática podía ver y compartir el contenido de YouTube e incluso crear su propio canal y subir sus propios vídeos. Además, este contenido se podía visualizar no solamente desde la propia página web de YouTube, sino que también era posible incrustarlo en blogs personales y otras páginas web para visualizarlo allí directamente. Este concepto evolucionó adaptándose a las nuevas tendencias del mundo de internet, permitiendo que el contenido se pudiera compartir de forma sencilla en las distintas redes sociales tales como Facebook o Twitter. Poco a poco YouTube se llenó de vídeos de todas las clases y para todos los gustos, videoclips musicales, videoblogs, anuncios de marcas, reseñas de videojuegos, trailers de película, etcétera. Todos, sin importar si se trataba de usuarios individuales o grandes empresas, encontraban una función atractiva en aquella interesante nueva forma de compartir contenido. Pero aquello era tan solo la punta del iceberg, ya que avecinaba el principio de un movimiento social y cultural totalmente revolucionario. Para junio de 2008, el 38% de los vídeos visualizados en internet provenían de YouTube. Pero no todo eran buenas noticias para esta empresa. De hecho, ya hacía un tiempo que venía arrastrando varias denuncias por violar derechos de autor. La versatilidad y libertad de la plataforma conllevaba que muchos usuarios resubieran vídeos con propiedad intelectual, lo que obligaba a YouTube a tomar cartas en el asunto y restringir el tipo de contenido que podía ser compartido en esta plataforma. Con la intención de seguir potenciando el contenido de calidad y mitigar este tipo de problemas, YouTube contactó con varios estudios cinematográficos y de televisión ofreciéndoles canales destacados para ofrecer allí vídeos exclusivos. Desde hace ya varios años, la facilidad de distribuir el contenido por internet ha provocado que la realidad se haya convertido en un objetivo para miles de marcas y celebridades de todo el mundo. De hecho, el poder de YouTube es tan grande que por sí mismo ha logrado que miles de personas pasen del anonimato a convertirse en celebridades a nivel mundial. Cantantes como Justin Bieber, Ed Sheeran o Shawn Mendes dieron sus primeros pasos en esta plataforma. Pero no solamente los artistas Ametours han encontrado en esta red social el lugar perfecto para darse a conocer y llamar la atención de las discográficas, sino que YouTube también es la responsable del nacimiento de otra figura mediática que ha acabado convirtiéndose en una pieza clave del movimiento de internet y las redes sociales de los últimos años, el YouTuber. Hace ya un tiempo que un grupo de usuarios empezó a encontrar cierto encanto en el hecho de colgar vídeos de una gran variedad de temas, dirigiéndose a un público desconocido e interactuando con ellos. Poco a poco los YouTubers se han ido convirtiendo en los mayores creadores de contenido de la plataforma. Es por eso que la propia empresa se ha preocupado en permitir que puedan convertir su afición en toda una profesión a través del programa de partners que les permite cobrar por la publicidad que se publica en sus vídeos. Estas estrellas de la red han ido construyendo poco a poco a su alrededor sus propias comunidades de fans y se han ganado el cariño y admiración de su público. Actualmente se estima que existe la friolera de 1.500 millones de usuarios activos en YouTube, lo que representa un tercio de toda la comunidad de internet. Además es la red social donde los usuarios pasan de media más tiempo diariamente, superando incluso a Facebook. YouTube ha ido evolucionando con los años hasta convertirse en una herramienta versátil y multifuncional. Para algunos es una fuente de entretenimiento y diversión, para otros una forma de ganarse la vida haciendo lo que más les gusta. Y para las empresas un escaparate para llegar a los consumidores de una forma mucho más directa y llamativa. Teniendo en cuenta el desarrollo tan espectacular que ha tenido en sus escasos años de vida, estamos seguros de que el éxito de YouTube está tan solo al principio del camino. ¡Gracias! ¡Gracias!